Junto a María cuidemos el planeta. Virgen milagrosa, madre nuestra celestial, en veraguas especial, una guía prodigiosa. Hoy tu figura grandiosa nos invita a caminar, pero también a cuidar todos juntos el planeta. Sin significativa neta que desafía el andar. Dios con su infinito amor nos dejó la madre tierra, mató un mensaje en tierra, respeto, acrecio y fervor. Y el mundo será mejor con una mayor conciencia en favor de la existencia del presente y del mañana. Que vendrá vida más sana y una cordial convivencia. Hermanos, todos, como más recibamos a la madre. Por favor. Hermanos, ha llegado el momento especial. La madre se acerca, la madre es tierna y amorosa, la madre que camina con nosotros, la madre que un día dijo sí y sigue diciendo sí. Ella, la madre hermosa, la madre tierna, está aquí. Ella nos mira con ternura. Ella nos dice, hijitos míos, los amo, los amo, los amo. Oren, oren, oren para que el Padre Dios tenga misericordia de nosotros. Y ustedes, mis hijos, cuelan conmigo el planeta que cada día está muriendo por la indiferencia de ustedes. Madre, hermanos, hijos, madre, aquí estamos contigo. Madre, queremos amarte. Madre, queremos decirte que somos instrumentos tuyos. Esas notas melodiosas que hoy salen de estos hijos tuyos. Te suplican, madre, no nos dejan pares. Camina con nosotros, te amamos, madre. Gracias, madre. Madre, queremos decirte que somos instrumentos tuyos. Madre, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor, aumenta nuestra solidaridad. Madre, te amamos. Gracias, mamá María. Gracias por estar con nosotros. Esas flores amarillas salen al surgimiento de la vida. Esas flores amarillas se combinan, madre, con tus lágrimas y también con tu ternura. Gracias, María, te amamos. Hermanos, saludemos a la madre levantando pañuelos, levantando aguas, levantando nuestras manos. Pero más, levantando nuestro corazón para que ella lo cuide, para que ella lo sabe, para que ella lo sabe, para que ella lo libere y lo presente a Jesús. Cristo reina el universo. Bendito seas, bendito seas. Bendito seas, gracias, padre, por retenernos a esa madre tan hermosa. Bendito seas, alabado seas, tierra, madre. Gracias, gracias, madre. Bendito seas, 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 bend ¡Gracias por ver el video!